¡Hostia, Dios! ¿Qué tal? ¿Qué tal le salió? Le salió bien, hostia, hostia Un poco exagerados, como si yo digo ¡Oye, güey! Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Catherine Boyce Bienvenidos a un nuevo videoblog Aquí agarre muchísima energía Hoy tenemos invitados A un nuevo vlog de los extranjeros Acá está John, acá está Moni Acá está Jice Y vamos a estar recorriendo y conociendo un poco de Tlaquepaque Ellos ya nos dijeron que quieren probar algo delicioso Yo también quiero algo delicioso Jice, pues ustedes saben Jice siempre que era algo... Estaba cortando, lo siento Jice siempre que era algo delicioso Pero bueno, esto es Tlaquepaque Y vamos a dar la vuelta A ver qué nos encontramos por allí Bienvenidos a este video Y aquí abajo en la cajilla de información Les dejo los canales de mis amigos Que ven directamente desde España No de cualquier lado No de cualquier lado Así que vamos a ver qué pasa el día de hoy ¿Vamos a comprar Teguinos? ¡Saludas! ¡Vamos a comprar Teguinos! ¡Bájate Teguinos! Ahorita entramos a dar la vuelta En una galería Que wow O sea, desde afuera nos impresionó muchísimo Porque tiene muchísimos, muchísimos colores Miren, o sea, entras aquí Y quieres llevarte de todo De verdad Artesanías Para regalar Souvenirs O cosas para tener en tu hogar Algunos recuerdos En verdad está bellísimo Bellísimo En España se conocen mucho las Catrinas O sea, saben que... Bueno ¿Y qué se conoce de México? Frida Kahlo, tal vez Sí ¿Mucho? Sí, sabe la Vargas, sí Sí, es lo que más Sí, acá también Y María Chies también También Y cuando se refieren a alcohol ¿Qué piensan en tequila o...? Sí Mezcal Tequila Tequila es lo famoso Sí Acabamos de llegar al lugar de las nieves de garrafa Las tradicionales de aquí De Tlaquepaque Entonces le preguntaba a mis amigos Si en España es tradicional O tienen nieves de garrafa No No Lo más parecido a una nieve que tenemos Es un granizado Sí ¿Qué es un granizado? ¿Como un raspado? ¿Como un raspado? Sí Ah, pero sí es el raspado, raspado Porque en Panamá el raspado es súper famoso y popular Entonces es lo mismo en España, ¿será? Sí, yo creo que sí, es como hielo muy, muy, muy picado Ajá, exacto Hasta a base de que se acaba de pegar así Y luego con juguitos de limón o distintos sabores Eso, eso, ya saben España granizado, Panamá raspado Y aquí también raspado Pero hoy vamos a probar las nieves de garrafa Que lo que entiendo es que se llaman así porque son hechas en este asunto ¿Y eso muéstralo? Garrafones 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 ¿No? Ajá, en esa garrafa Entonces está hecho a base de agua De frutas y todo O sea, no lleva como leche Entonces por eso no va a ser cremosa sino que va a ser muy refrescante De hecho la de Panamá es... ¿Cómo se llamaba Richard? El raspado No, lo otro ¿El raspado? El raspado ¿También se llama en Panamá raspado? Sí Ah, ok, pensé que lo había llamado en Panamá distinto Sí De hecho la nuestra es solo con agua, es hielo Sí Hielo y cubo Y se lo ven... Ah, ok Pero tú llegas al lugar, le dan el hielo y eliges el sabor Exacto Sí, en Panamá también Somos hermanos, estamos iguales Pero bueno, vamos a probar esas nieves Sin leche Acuérdate que España no Sin leche ¡Ah, sí! ¿Cuántos años estuvieron en Panamá? ¿Yo? Los españoles ¡Ah, buah! ¡Cien! ¡Yo, digo yo! De hecho, en Panamá tenemos un lugar que se llama el casco viejo O el casco antiguo Que era como la zona más colonizada por los españoles Es una belleza, es muy parecido Exacto Vas al casco viejo y te sientes en España Sí Así que cuando vengan a Panamá los dejamos ahí en el casco viejo En el casco viejo todo entonces ¿Tú estabas aquí cuando vinimos a grabarlo otra vez? Sí, nada más yo estaba y los otros pues no vine y yo te lo mandé allá Sí Bueno, ahora traigo unos amigos españoles Un nieve Para que quede como la otra vez, ¿no? Sí, exacto, exacto Ah, ok, ok, ya Sí Aquí tienen su alfombra roja, pasen adelante Pasa adelante, Gise, pasa adelante yo Bueno gente, hemos llegado a las famosas nieves de garrafa Aquí tienen distintos sabores Igual mi amigo acá que ya nos conoce, ¿verdad? Sí ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Todo bien ¿Todo bien? Bueno, mis amigos vienen de España Ah Ellos son españoles Entonces quiero probar un poco de nieve a ver qué le podemos ofrecer ¿Cuáles son los que les más recomiendo? O sea, los más tradicionales La más tradicional es vainilla, nuez y... Mazapán, ¿no? Mazapán Y elote, cuando yo probé la delote y sí me supo elote, o sea, elote, elote, solo que en nieve Sí, claro Sí ¿Verdad? 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 Mazapán Ok Mazapán El mazapán para nosotros es un dulce que tomamos siempre en Navidad ¿En Navidad? ¿Sí? ¿O sea que sí es el mazapán en España? Sí Lo tomamos en Navidad Pero es como el rompope, romponcho, ¿o cómo? No, es... Es un dulcecito así Un pastel Un pastel, un mazapán ¿Verdad? 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 Vamos a ver ¿Eso es el mazapán también? Es un mazapán Si quieres, ¿no? Ok Ok, yo voy a probar mazapán Yo nunca he probado eso ¿Te gustó? ¿Le gustó? Igual que el mazapán Sí ¿Será que es mazapán, digo yo? ¿Eso tiene nuez adentro? No Es cacahuete Ah, cacahuete ¿Perdón? Cacahuete 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 El pan es cacahuete Vamos a ver a qué sabe el mazapán Está riquísimo Se te fue por otro lado Es muy triste que se estaba como por el camino viejo Tengo un problema con esto de la alcanta Las cosas se desvieron aquí Pero está buenísimo Me gustó Atrevido ¿Qué otro podríamos probar? Crema de guayaba Muy buena, eh Guayaba Ay, yo sé que te quieres probar Sí, claro Hemos probado El jugo puede ser También le hay en jugo, ¿no? Sí ¿Jugo de guayaba? Sí A ver qué tal le sabe Ellos son unos tortolitos Mira cómo se comen ahí Qué lindo Es guayaba No, muy rico, eh Y refrescante, eh Sí, y refrescante Muy bueno, eh ¿Se parece un poco al melocotón? Tómate Es el de la guayaba crema No, es guayaba ¿Quieres? Toma, dale, prueba Obrigada, menina Obrigada A ver, en este momento estoy muy nerviosa Porque voy a probar algo Que nunca he probado antes Jamás pensé, nunca creía ¿Qué tal? ¿Tú comes guayaba en fruta? Me encanta la guayaba Es como guayaba así como con crema Muy rica O sea, eso no es nieve Es nieve de garrafa Bueno, no lo entiendes No es la misma nieve y... Y nieve de garrafa Sí Señores, acabo de caer en un problema aquí ¿Es con agua? No La nieve de garrafa es nieve de garrafa Y la nieve de crema es la que viene del conito Ah, ok Ok Como helado, claro ¿No? O no es helado No es helado, es nieve Señores, yo me voy y no entiendo nada Yo acabo de dar una explicación sobre la nieve Mi explicación valió M Porque no sirvió de nada, ok Y ahora estoy más enredada, no entiendo Déjame decirle que no había probado una nieve tan rica que esta de guayaba con crema O sea, está delicioso Esta de queso Es queso filadera, eh Es queso filadera ¿Cómo sigue? Es queso filadera Es queso filadera Gracias ¿Quieres que te haya la de guayaba? Oh my gosh ¿Esa es la de guayaba o de queso filadera? No, queso ¿Queso, no? Ok A ver, amigos ¿Vamos a ver? Sí Sí ¿Ya? Mmm Parece que estás comiendo queso filadelfia Que lo has metido en el refrigerador toda la noche Igual, riquísimo Muy cremoso, eh Qué bueno Más dulce Sí, un tantito más dulce, pero muy rico O sea, más dulce que el queso, ¿no? Que el queso, claro Sí, porque es salado, ¿no? Un poco Sí, con su toquecito salado, este tiene el revés Toquecito dulce Sí Súper ¿No le gustó? Buenísimo Sí Sí, sí ¡Hostia, tío! ¡Aaah! ¿Qué tal? ¿Qué tal le salió? Le salió bien ¡Hostia, hostia! Un poco exagerados Como si yo digo Oye, wey! ¡Wey! Un poquito, ¿no? Seguro te muero ¿Este qué? ¡Ah! ¡Sí, sí! Me encantó A ver, amigos Cuéntenme ¿Le sabe a café o no? Prueben a ver ¿Ustedes han probado el tiramisú? Sí ¡Mmm! Sí Se parece mucho, ¿eh? Está divino Está divino ¿Te gustó? Sí El ambicioso es uno de mis postres favoritos ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! ¡Liquísimo! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Qué bueno está ahí! A ver, ya te damos Sabe muy suave, ¿eh? Por ejemplo, el de café sabía un poquito más potente Sí Pero este sabe más huevecito ¡Mmm! ¡Qué fresco! Sí ¡Qué refrescante al final! Sí Porque, por ejemplo, un helado que es muy potente Al final lo que te acabas dando sed ¿Y esto no? Te refresca, más que todo Esto no ¡Sí! Una evaluación del 1 al 10 ¿Qué tal las niveles de garrafa en México? No 10, diría yo 10 Muy rique Y nada, se queda por debajo de 10 Muy rique Sí De momento, todo lo que hemos probado Increíble Todos los sabores Si tuviera que quedarme con uno, con el de café, fíjate ¡Con el de café! ¡Dame sus cinco! Al final, elegí este, que es full de limón No sé, porque decidí que necesitaba refrescarme Así que, creo que limón es una muy buena jugada Para este calorcito sabroso de Tlaquepaque Esto, en Panamá, sería como un raspado del limón O sea, el hielo, luego le echas el juguito de limón Así como en España también Sería raspado en Panamá Bueno, mis amores, hasta aquí el videovlog de hoy Miren, aquí todo el mundo está cansado, reposando, todo lo que comieron, ¿verdad? Acabamos de probar nieves de garrafa, la verdad, una delicia En serio que sí Yo espero que nuestros amigos españoles se vayan complacidos Y bueno, muchísimas gracias por estar en este capítulo de los extranjeros Aquí en México Y bueno, aquí abajo les voy a dejar sus canales La familia Sin H Que vinieron directamente desde España También el canal de Gise Para que chequen los videos que ellos subieron Y bueno, yo soy Catherine Boyce Sigan a mi cuenta de Instagram Que ahí subo contenido todo el tiempo Y seguimos recorriendo México Recuerden que la idea de pasear por los 32 estados Con diferentes extranjeros Es poder mostrarles a todos ustedes nuestra experiencia Así que bueno, nos vemos mañana en un nuevo video